¡Suscríbete al canal! Y con mis super hojasos azules Y mis billetes ¿Alguien trae mis billetes? De que soy millonaria, ¿no? Ahorita los busco ¡Listo! ¡Ahora sí! ¿Ya con eso creen que estoy millonaria? Y todos doblados además Así el dinero y doblada Tengo tanta hambre que decidí comer chicharitos No sé por qué a mucha gente queda los chicharitos Más así como tostaditos Me maman Suri, ¿te vale madres que uno esté a dieta? ¡Me vale! ¡Me vale! O sea, se viene a cenar pizza en mi cara ¡Y yo me acabo de echar un plato de pepinos! Solo tú Solo porque no te gusta el pepino No, no me gusta ¡Buenos días Stoppers! Hoy es día de grabación Tengo una grabación al ratito Pero mientras Pueden ver a Anaí Tratando De entrenar a Teodoro ¿Qué le diste? Esa carnazo de Suki Suri en el piso Como debe ser Y yo en mi silla de oro O sea, ella también por ahí Ella también por ahí Todos en otros lados Yo en mi silla de oro Mirando, ¿por eso me invitaste a grabar? Por favor, apúrense todo, ¿sí? Producción O sea, ¿qué es esto? O sea, Yo Stop es profesional Gracias